Estamos preparando el cuarto festival boxístico del año, con mucho esfuerzo, como lo venimos haciendo desde que se inició este ciclo boxístico del 2019. Así que, bueno, estamos muy confiados, muy contentos, porque va a haber varios chicos que van a debutar en forma amateur, y bueno, después tenemos las figuras, además, como en el caso de Cruz Armiento, Santiago Cáceres, y del gimnasio Formando Campeones, Axel Peralta, que van a ser las respectivas peleas de fondo. ¿Va a haber competidores solamente en la ciudad de Villa Carlos Paz? No, no, lógico, pelean chicos de acá de la ciudad con trincantes de toda la provincia de Córdoba. Se espera que este torneo sea exitoso, ¿no? Sí, sí, por suerte tenemos un flujo de asistentes bastante interesante en nuestros eventos, y que es lo que nos permite, ¿no?, sostenernos y que los chicos puedan seguir compitiendo en la ciudad, que para nosotros es muy importante, de que ellos se muestren ante su familia, sus amigos, y ante su gente, ¿no? ¿En dónde se va a estar realizando la competencia? Va a ser este viernes, 13 de septiembre, en el Cruz Armiento de nuestra ciudad, a partir de las 22 horas. ¿Es con entrada libre y gratuita? No, no, se cobra una entrada, no es muy cara, son 150 pesos. El club cuenta con servicio de bufé, muy lindo, es muy cómodo, tenemos instalaciones que tienen sillas, mesas, tribunas, tenemos calefacción en caso de que haga mucho frío, así que es un ambiente muy cómodo y acogedor. ¿Cuáles van a ser también las próximas competencias que se van a estar organizando después de este torneo? Y el próximo evento va a ser en el mes de noviembre, ya estaríamos cerrando el año, en donde harán sus últimos combates, en forma amateur, tanto Axel Peralta, que este viernes pelea por el título cordobés, algo que me había olvidado de mencionar, ¿no? Es una pelea muy interesante. Y el de Santiago El Chino Cáceres también va a hacer su última presentación como amateur, ya para el año próximo emprender su camino en el profesionalismo. ¿Contra quién va a estar enfrentándose para disputar este título cordobés? Bueno, Axel Peralta lo va a hacer frente a Agustín Ticera, ¿no es cierto? Y El Chino Cáceres lo hará ante Steven Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!